Son medidas impulsadas por la CAT, que es la Central Argentina de Trabajadores del Transporte. Es el reclamo de ganancias, es decir, el descuento de ganancias del salario de los trabajadores del transporte. La crisis está abogando a todas las personas y más a los trabajadores en relación de dependencia. Esto pasó ya el primero de mayo, ¿esto va a ser una constante en los días feriados? El reclamo se va a generar hasta tanto manifiestan ellos que el Estado escuche las necesidades del sindicato, básicamente, o de la Central, diríamos, que es cortar con el descuento, para que se entienda, el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores del transporte. Esto se va a repetir el 25 de mayo y también se va a dar, supuestamente lo que dicen, el 9 de julio. El sector está prácticamente devastado, diríamos, hoy por hoy no hay ganancias y hay servicios descontados todos los gastos, servicios de Iguazú, que es lo grave, que antes era lo que mayor tenía rentabilidad y sostenía el resto del sistema, están otorgando de ganancias 100 pesos, 200 pesos y a veces pérdidas de 2.000, 3.000 pesos. O sea, las empresas están trabajando, consumiendo sus fondos que han recaudado anteriormente, que ya no había ahorro prácticamente, pero sí por ahí se armaba como un colchón para soportar alguna contingencia y hoy por hoy se está consumiendo eso. ¿Han disminuido la frecuencia o no? Sí, se disminuyeron las frecuencias, sí. Por supuesto, pero de todas maneras, vos podés disminuir frecuencia hasta tanto vos puedas, hasta el límite del recupero de gastos, diríamos. Después ya no podés más. Entonces, hoy por hoy la empresa, al no tener ingreso, todo lo que produce lo consume en gasto y todas las contingencias o los excesos administrativos no los puede costear y si todos sabemos que ir a pedir crédito sería incrementar el ahogo en razón de las tasas que estamos manejando.